El programa Pablo Cerros de Úbeda Pero bueno, es el caso de cada martes Pero en fin, nos apañamos hablando en plata con esa forma de decir, de introducir las cosas Pues en esta semana también, y creemos que en todas, si Dios lo quiere y los servicios funcionan Que si funciona muy bien, pues tenemos el espacio que titulamos en su día La Corredera Yo me sitúo en la Corredera de San Fernando, en nuestra ciudad, veo pasar a la gente La gente va a la plaza, la gente va a comprar, va a los calzados, a misa, todo esto Y yo pues le tomo el pulso y me dicen lo siguiente Ginés Jimena Molina ha sido designado para pronunciar el pregón del costalero Que, bueno, Ginés, como ustedes bien conocen, fue uno de los organizadores de la cofradía de los costaleros De nuestra ciudad, Santísimo Cristo de la Pasión Un uvetense, Franchu, Medialdea, nieto de Don Julio, Medialdea, maestro de Salpa Por supuesto, hoy estamos en Salpa, para que lo estés viendo Pues ha inaugurado, lo digo para los uvetenses y para su familia que vive aquí Una exposición de pintura en la Galería Edumas de Linares El uvetense presenta una exposición denominada, común, como es, perdón, el bodegón Bien, saben ustedes desde la corredera, si tú y si tú en se, y hagan mi caso Que el centro asociado de la UNED en Úbeda, ya era hora Hay una novedad, ¿y cuál será? Pues sí, que se ha incorporado una nueva titulación Ciencia Jurídica de las Administraciones Públicas Esta noticia se dio a conocer en el curso de la inauguración, recientísimamente De un nuevo curso de la UNED en Jaén Así son las cosas Muy pronto será presentado un nuevo libro de humor El humor, el humor, que se está perdiendo Aunque hoy nuestro entrevistado, no, para él sí existe Bueno, a lo que íbamos Del uvetense Juan Barranco Delgado Atención, pues, a los personajes humorísticos que figuran en este libro Barranco ha escrito, como ustedes conocen, otros libros San Miguel, Escudo será rico de nuestra ciudad Y Juan Barranco Delgado es un caballero 24 de Uv Muy bien, Juan, esperemos que me invites a ese libro Juan Manuel Pozas, sacerdote salesiano Con residencia en Rota, director que fuera de nuestro colegio Pues va a venir a Úbeda con 50 personas ¿Cuántas expediciones vienen a Baeza y a Úbeda? Decía un político Pero es que estos pueblos, estas ciudades de España, de Andalucía, de Jaén Van progresando Eso es bueno El turismo, recibámoslo como Dios manda Enseñémosle nuestros monumentos Por favor, que no estén cerrados este día Bien, vendrán presidentes de agrupaciones cofraderas de Ronda Y vendrá con ellas, como decimos, José Manuel Pozas Murcia Director que fuera de los salesianos de Úbeda Y ahora encuadrado en esta ciudad Y últimamente, no sé qué pasa en Úbeda Con la cultura en la provincia de Jaén En la Cala Real también Que un nuevo libro, otro libro más Pues, esta es la Semana Santa, ya era hora 1200 páginas Nuevo libro, extraordinario ejemplar Ya tenemos por ahí las copias Así nos la ha mostrado una persona Y precisamente, de un amigo De un profesor De un buen monumento Juan Ramón Martínez Elvira Quien lo patrocina La Unión de Cofradía Pues ya lo saben Desde la corredera nos asomamos nosotros A estas noticias pintorescas que parece que no Pero de ellas saco yo este bello texto Y hago entrevistas Así que es posible ¿Qué pasa por los cerros de Úbeda? Pues que cada semana tratamos de indagar De gestionar, de averiguar De profundizar ¿Qué tema nos va a ocupar? ¿Qué personaje o persona humilde Una forma de decir las cosas Un barrendero, un conductor, un profesor Puede venir a nuestro ángulo A este canal 9 Que pronto va a ser noticia En nuestra ciudad Cualquier persona tiene cabilla aquí Pero bien Hoy he escogido yo Y mi amigo Perzosa también Un lugar entrañable De Úbeda A nivel nacional A nivel provincial A nivel local No sé En Andalucía es la casa madre Para nosotros Lobetense Y para todas Aquellas personas que Aquí se han creado Se han fundado Y han hecho sus primeras páginas En esta escuela profesional de la SAFA Pues bien Cuando hablo de SAFA Siento cierta admiración Por esta institución No en vano Han sido varios los años Los que he estudiado aquí Las primeras letras Y sus aulas En esas clases Que todavía existen A nuestra espalda Donde hoy Hacemos esta entrevista Solicitada por nosotros Hemos jugado en sus campos de fútbol Me he puesto camisetas antiguas Me venían grandes Las robaban Cuando no había nadie No estaba Eufrasio No estaba Hijo mío No estaban tanto Del grupo escolar ¿Cuántos sabemos del grupo escolar? Del coro que dirigía Don Isaac Melugosa De la prebanguardia Precisamente En este lugar donde estamos Muy próximo a él Creo que estamos en el lugar En el sitio Prebanguardia Obrera Ahí en Que dirigía Mi buen amigo El sacerdote Padre Marín Que nos acompañaba Pues con unos dulces Que estaban riquísimos Yo no sé si se los daba A la madre La monja de entonces Supongo que sí Y él con su pelo al cepillo Su lambreta Su cara roja Colorada Allí nos metía La Santa María Quiero decir Ya empezábamos a cambiar De opiniones Bueno Su lambreta El pelo al cepillo Lo he dicho Aquí se enterró Aquí estuvo la capilla Mortuoria del padre Gómez Linaria Úbeda Su hermano está aquí Aquí he entrevistado yo Al padre Bermudo He hablado con Arcelo He hablado con Lara He hablado con Navarrete El Origuillo He hablado con tantas personas Que bueno Quiero recordarla En un minuto Nada más He estado en clase De la mano De don Juan He estado con el padre Sánchez He estado con el padre Sánchez O del inspector Don Isidoro Vilaplana He estado con él Todo esto es algo Que está en mi imaginación Infantil de entonces En mi recuerdo Con esta presentación De este libro Que a continuación Vamos a presentar Con el permiso Del escritor Con el paso del tiempo La safra ya ha visto pasar No mejor dicho A maestro Hombre de la política Futbolista Empresarios Escritores El anterior jefe de estado Tengo las fotos de él todavía La reina de España O personajes sin historia Como hemos dicho Fernando hijo mío Eufrasio Angelillo Paco el chofer En fin Tantas y tantas personas Que merecen hoy Nuestro pequeño recordatorio He merendado Leche en polvo Y aquel queso americano Que cada tarde repartían Los internos Yo no fui interno Porque soy hijo de Úbeda También había internos de Úbeda Que llevaba Un saco de papel Eso era así Para que lo estés viendo He colaborado Con el buena persona Y pedérgico Dinámico Es siempre Mi amigo Juan Marquez En Tanteo Que se editaba aquí Y tengo algún número Pero en fin No ese es el tema Que nos ocupa hoy Ya que yo hacer un pequeño Porque yo no puedo estar Sin mencionar a Safa O mencionar a Úbeda Y perdona Querido entrevistado de hoy Perdona Valga esta modesta introducción Para entrevistar Darle la gracia O presentar Pues A un amigo Porque para mí Todo el mundo de Safa Son amigos Quieren a Úbeda Quieren a su pueblo Aunque vivan en cualquier lugar Del mundo Digo del mundo Porque hay safistas Que viven En cualquier lugar de España Y del mundo Bien ¿Por qué estamos hoy aquí? Pues estamos aquí Porque va a presentar Nuestro amigo La historia comentada De las escuelas profesionales De la Sagrada Familia Safa de Alcalá La Real Pero ojo Que nuestro amigo Escritor Y compañero de estudios De Berzosa Y de otros muchos Pues Menciona a Úbeda Pero ¿Quién no va a mencionar a Úbeda? A Safa de Úbeda En cualquier libro Si eso es El pecado Bien Alcalá de la Real 1940 2010 Su autor Enrique Nojosa Enrique Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tal? Bien Estamos encantados De estar en esta En esta bella ciudad Que tantos recuerdos Me trae Y que Y que no dudo En siempre que tengo Una oportunidad Volver a ella Y no lo digo Por cumplir Sino que Por ejemplo No hace un mes Estuve aquí En Precisamente La noticia Me la dice Estoy Perdona En la asamblea Que tuvimos Y Tuve la ocasión De visitar Pues Los Los diversos monumentos Que hay en la ciudad El museo De De San Juan de la Cruz El Museo Provincial Y los muchos rincones Encantadores Que tiene Que tiene Úbeda Bien Yo he destacado Muchísimas frases Muy interesantes Todas En tu libro Porque los libros de Safa Como sabéis Los tengo en casa Pero Las escuelas Del hambre ¿Qué razón Tiene Amigo En Buen Enrique La escuela del hambre Sí Lo has recordado Tú En esta presentación Y me ha hecho Gracias Porque yo también Yo también Sufrí Aquellos años Bueno Sufrí entre Entre comillas Porque Porque Por otro lado Era un alivio Para Para Nuestros cuerpos Y nuestra alma En aquellos tiempos Recordaba Los tiempos De De la leche en polvo Y del queso americano En el libro Hay un capítulo Dedicado a eso A la A la Zafa Bueno Al pueblo De De Alcalá La Real La época del hambre Nos repartían A nosotros En los recreos También La leche La leche Que había Y Formábamos Recuerdos Perfectamente Formábamos Largas colas Y allí Llevábamos Nuestro vasito Y nos lo llenaban Y Claro Hacíamos siempre Lo posible Por reengancharnos Otra vez Para Volver Otra vez A tomar A tomar El vaso De leche Y sabiendo Que la Que nos lo repartía Pues Nos estaba Viendo Pero que Que nos dejaba Claro Era tal La necesidad Que había Que Bueno Afortunadamente Aquellos tiempos Ya pasaron Y ahora ya Pues estamos En otros más Pero Aquellos tiempos Enrique Entrevistado mío Bien Pasaron Pero ahora Los vamos a refrescar El mes de mayo El mes de las flores Con la llegada A Úbeda No sé cuántas personas Me decía mi buen amigo Aquí presente Rienda y otros Que bueno No se sabe Cien o cientos De aquellas Personas Annegadas Pobres de solemnidad Que Villolado Apeula El fundador Mi queridísimo A nivel Úbedense Nacional Y provincial Y en todos los aspectos Quiso traer A Úbeda Dime tú De aquellos tiempos Si recuerda Alguna persona De aquellos Que estuvieron aquí Que fueron los primeros En llegar A este centro En enseñar Lo que la safra Por entonces tenía Sí Recuerdo Perfectamente Uno de los primeros Al padre Sebastián Talavera Que por aquellos Tiempos No era sacerdote Era un maestro Estoy hablando Del año 1942 Y estuvo aquí En el internado De la safra En la plaza Almagro Sí Y en el libro Hago mucha referencia Al padre Sebastián Talavera Porque después Se hizo sacerdote Sí Y estuvo en Alcalá Real Durante muchos años De director Allí hizo una labor Extraordinaria Y ahora Al recabar datos Sobre el padre Villoslada Pues me he encontrado Con Con antiguos alumnos Que Viven en Núbeda Este que ha citado Por ejemplo Juan Rienda Exactamente Y otros Que viven en Madrid Y entonces He recogido datos Y anécdotas Y Y sentimientos Hacia esta persona Así que Esa es una de las Personas primeras Que recuerdo yo Que estuvo en contacto Con la safa de Úbeda De aquellos tiempos Que luego fue a la safa de Alcalá Enrique Bien Yo tengo siempre la costumbre De conocer A mis Entrevistados Partiendo de la base De tu infancia En Alcalá Real Ese pueblo tan bonito Donde tengo Muy buenos amigos Como transcurrió Tu vida Hasta que Un buen día Te llamaron Los jesuitas Porque decían Juan Pacuau También te voy a preguntar Eso lo puedo preguntar Es que No tengo más Más remedio Decía Don Juan Pacu Hombre No digáis safa Que sabe a plástico Tú que dices Jesuita O safa Yo digo safa Bien Yo digo safa Jesuita Está ahí Los jesuitas Están ahí detrás Claro Pero que La institución Es safa Y yo así la mamé Y así la viví Desde un principio Bueno Yo he dicho Siempre que Nací Nací en la safa Nací en la safa De Alcalá Real Y por las noches Me iba Me iba a dormir Con mis padres Y mis seis hermanos A mi casa Pero nací allí En la safa Allí estudié Primaria Hasta que Hasta que Después de un intento Por parte de mis padres De meterme en el seminario No pudo ser Pues consiguieron Meterme aquí En la safa De Úbeda Y aquí Fue cuando Yo renací Renací porque fue Donde me formé Y donde me eduqué Y estudié Pues bachiller Y la carrera de magisterio Así es que Renací en Úbeda Y bueno Toda mi vida Está marcada Por esos años Porque fueron los principales Fueron desde los Once años Hasta los dieciocho Unos años cruciales Donde Vamos Me marcaron Para bien o para mal Yo creo que para bien Para el resto de mi vida Mucho interno Como Yo os comparo Con la Guardia Civil Cuna De la Guardia Civil De España En esta ciudad De que generalmente Ya no está El centro militar Pero bueno A la pregunta Enrique Han mantenido Pues un Unos viazgos Yo podría decir Innumerables Y se han creado Se han casado En Úbeda Vea si el caso Berzosa Gómez Bueno Infinidad Esto es la casualidad ¿No? También Porque se ha dado Se ha paseo Desafistas Por las calles Céntricas de Úbeda Pues bienvenida A conocer a la chica ¿Verdad? Sí, por supuesto Es un dato también Que yo lo llevo muy en cuenta Por supuesto Que sí Ya te he dicho antes Que eran unos años De desarrollo juvenil Y que Y que teníamos dentro Esa inquietud ¿No? La inquietud De conocer A las chicas Y de Claro Teníamos un horario Restringido Para nuestro gusto Y unas costumbres Que no eran Tan abiertas Como las hay ahora Pero Hacíamos lo posible Entonces A los fines de semana Nos echábamos Nuestros Y nuestras Nuestras fiestecillas Íbamos al cine Y en fin Ya empezábamos Nosotros A tratar Con Con La compañía Femenina ¿No? Hubo compañeros Míos Que se echaron Novia Y después Se casaron Otros echaron Novia O nos echamos Novia Pero no Fructificó Aquello Porque luego Pues claro El destino Nos mandaba Por otro sitio Pero si Recuerdo Todo aquello Pero vamos Grabado A fuego En el corazón Muy bien ¿Cómo ves actualmente A la SAFA En Andalucía En Núbeda En Alcalá La Real En Linares En Andruja En Villanueva Sinceramente Ha evolucionado La enseñanza La forma De preparación A los alumnos Porque sabes tú Que la 12 Fue el primer centro En Andalucía O SAFA Sí 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 Sé que fue el primer centro La historia De la SAFA En cuanto a educación Siempre ha estado A la vanguardia Pero siempre Como Como el volcán Que hay en la isla De hierro Ahora Muy complicado Siempre En ebullición Siempre Sabiendo Que está ahí La educación El campo De la educación Ese campo Tan complejo Y en el que Ha habido De todo Claro Ha habido Gente Que está Viendo El terremoto Con mucho dolor Porque le están Sacrificando Su trabajo Y sus mismas Casas Y tierras Y otros Que van allí Para disfrutar Del espectáculo Entonces La SAFA Pues Hay que distinguir Dos tiempos Los primeros Aquellos primeros De la fundación Aquellos tiempos Del padre Rafael Villoslada Que ya en 1940 Fue cuando creó El primer centro Que fue precisamente El de Alcalá La Real Y después En 1940 Porque se inició El día 1 El día 7 De enero De 1940 Se empezaron Las clases Inmediatamente después Surgieron otros centros Villanueva O Ugueda Y ya se extendió Por toda la provincia De Jaén Y luego por toda Andalucía Entonces Son esos tiempos De De privación Esos tiempos En los que En los que Teníamos Que rezar Rezar Pero rezar Por las noches Con velas Con millones De ejaculatorias La ejaculatoria milagrosa De Sagrado Corazón En Bosco y Fío Porque no había Medios De De mantener Estos centros Entonces Esa época Marca la identificación De la ciudad Zafa Desde el principio En muchos profesores Y en muchos alumnos Y luego ya A partir de De la época De la democracia Digamos La cuestión ya cambió Ya evolucionó Los conciertos Con la Junta de Andalucía Salvaron Salvaron La situación Que siempre estábamos En crisis económica Siempre Pero ya Esta segunda parte Pues Gracias a Dios Ha cambiado A bien Bien No nos olvidamos Del momento Por el cual Te reclamo Para que estén aquí Háblame De tu libro Historia Comentada De la Sazpo Y lo presentamos También Ante Esta televisión Comarcal Ante este distinguido Público De seguidores Que comercialmente Comarcalmente Provincialmente Se nos ve Enrique Por favor Coge el ejemplar Este ejemplar Es el fruto De tres años De embarazo Me jubilé En el año 2008 Después de De 41 años De trabajo Todo en la SAFA Y como te dije Al principio Yo nací en la SAFA Y morí En la SAFA Muy bien En el año 2008 Me dijeron Que a partir De ese momento No dejara La actividad Porque entonces Nos veníamos abajo Al poco tiempo Yo me comprometí A A reflejar En un libro Pues todo lo que yo Había vivido Desde el principio Casi Porque Si se fundó En el año 1940 Yo en el año 1952 Ya estaba Ya estaba En la SAFA Y todos mis años De estudiante Y todos mis años De profesor En distintos cargos Están reflejados En este libro Este libro Ha costado mucho Porque en fin Luego hubo Una complicación Una complicación Por una enfermedad Que he tenido Que tengo todavía Y al final Yo quiero destacar Yo quiero destacar Y el cámara Así lo refleja En esta portada Al padre Que es el promotor ¿Verdad? Es un ingeniero Ya retirado De sabiote Muy bien Actualmente vive en Madrid Pero estudió aquí En la SAFA Y está volcado Y está volcado con nuestra asociación Con el primer maestro De la SAFA No se podría haber hecho Este centro Y también hay una foto Del claustro En fin Una maravilla de portada Gracias a Pepe Alanda Y perdona Pero ojeando el interior Del libro Porque me lo he empapado Todo así De una forma rápida Pero te lo puedo decir No te pierdes A nuestra ciudad A nuestra Úbeda querida Ni te pierdes A otros pueblos Porque Bueno Distinta personalidad En distintos momentos De Úbeda También figuran En el ejemplar Que sería un buen regalo Para las personas fiestas Que se nos Bueno Vienen ya ¿Verdad? Sí En el nacimiento Porque te veo muy vinculado A la Bueno A la familia Sí A Úbeda Hombre Úbeda Lo he dicho ya Me unen unos lazos Entrañables Otro más Es el que Mi hijo Miguel Ángel Miguel Ángel Tiene casa aquí En Úbeda Si está acá Vive aquí Trabaja aquí Trabaja aquí Quiero conocerlo Sí Me ha traído en el coche Ahora Y tiene casa aquí En Úbeda Por tanto Es un lazo más Que me une con esta gran ciudad Y la pregunta era Bueno Pues la pregunta Exactamente Estaba yo mirando al cámara ¿Qué vínculo me hace? Además de este familiar ¿No? Pues Lo he dicho Toda mi formación Bueno Toda la mayor parte De mi formación Pedagógica Se la debo A los jesuitas A Safa Y a este centro Este centro Es vital Es vital Aunque ahora no esté La dirección general aquí Pero siempre ha estado aquí O casi siempre Menos en un periodo corto Que estuvo en Córdoba Pero esta siempre La denominamos La casa madre Madre Es una de las preguntas Que me traen ahora Entonces Claro Todo dependía De esta casa Entonces Los planes de estudios El plan económico Todo Venía de aquí Entonces Claro Cuando Alcalá Necesitaba algo O cuando Había algún problema Siempre Era Úbeda La que Entonces Úbeda Está Está presente En este libro Desde el principio Hasta el final Pero más concretamente Pues está a través Del padre Villoslada El fundador A través Del padre Sebastián Talavera Y a través De la cantidad De maestros Que han salido aquí Han estudiado aquí En la escuela De magisterio La inmensa mayoría Son los que tenemos En la Safa De Alcalá Real Recuerdo ahora mismo A nuestro paisano Ubetense Por ejemplo Luis San Juan Mi buen amigo Desde aquí los saludos cordiales Porque es un buen pregonero Y Nicolás Molina Que es el actual El actual director De Ubeda También De la Safa De Alcalá También de Ubeda Bien Pues Lo hemos dicho Con anterioridad Nosotros nos mostramos Muy contentos Y felices Sobre todo Cuando hacemos Información De nuestra ciudad Pero ahora manda Eso Lo que decimos La información comercial Adelante y publicidad Bien Pues Ya les presentamos A Enrique Que ha tenido La delicadeza De viajar Con su familia Y su hijo A nuestra ciudad A Ubeda Precisamente Iniciativa Del que suscribe Pero con el apoyo También De otro hombre Que no es de Ubeda Pero lo queremos mucho De aquí No quiero decir El nombre De la apuesta A un pueblo De Ubeda Lo has paviento ¿A qué viene? ¿A qué viene a Ubeda? Pues viene A enseñarnos A los Ubedenses Ese tesoro Que el padre Villolada Peula Y tanto y tanto Otro padre Sánchez En fin Infinidad de De sacerdote De sacerdote Y de otros Menos Con menos altura Pero también Trabajadores Porque también hubo Aquí hubo su vaquería Aquí hubo su huerta Bueno Hablar de Safa ¿Cuánto ha perdido Safa En ese aspecto? ¿Cuánto ha perdido? Nos metemos en un pañuelo No así Pero bueno Un libro Un libro para enriquecer Nuestras vitrinas Nuestra institución Nuestra Ubeda Y nuestra institución En cambio Mejor dicho Bien Enrique El libro Está muy interesante Te ha llevado mucho tiempo Sí El libro Ha tenido Un embarazo De tres años Como he dicho Y los dos primeros Fueron de De búsqueda De documentación En los archivos Y Y todo está Plasmado y reflejado Aquí en el libro Tiene Este libro Tiene 620 páginas Y en Fotografía A todo color Muy interesante Vemos al campo De fútbol grande De aquí ¿Verdad? Sí Con la gimnasia aquella Que subía Y documentación Recorte de prensa Quizá me asomara yo ahí Porque no En esto no Yo he estado En diario En 20 años ¿Sabes? Sí Pero bueno ¿Pascual Vaca Sí de corresponsal? Pascual Vaca Falleció Falleció Este señor Falleció Claro Hace unos años Y dejó Una huella Muy grande Tanto que El pueblo Le ha dedicado Una calle Una calle Muy bien Bueno Pues entonces Vamos a someterte A otras preguntas Que las tenemos Personajes Que La safa Independientemente De maestros Que no hay muchos Ha dado Porque me acabas de decir Que no sé en qué parte del mundo Hay un Uvetense No Uvetense no Un safista Que hay muchos Pero concretamente Este concretamente Se llama Antonio Lara Es cordobés Es cordobés Y lo lleva En su En su sangre Y estudió Magisterio Aquí En la safa De Úbeda Y Fue terminar Su estudio De magisterio En el año 1963 Cuando lo Destinaron A la safa De Alcalá La Real Entonces Allí estuvo Un año Y Posteriormente Terminó Sus estudios Superiores Y se fue A Suiza A Suiza Donde Se licenció En literatura Y obtuvo Su cátedra De literatura En la universidad De Lausana Entonces Este hombre Viene Muy a menudo Siempre Siempre Que Puede A España Y siempre Que Puede A Su Tierra Y siempre Que Puede A Úbeda Entonces yo Buscando documentación Pues encontré La primera nómina Que este señor Ganó En el centro De la safa De Alcalá Real Era Una nómina De 3600 pesetas Estoy hablando Del año 63 Pero Él me replicó Diciendo Con un humor Que le caracteriza Que de esas 3500 pesetas Le descontaban No sé cuántas De De comida No sé cuántas De habitación No sé cuántas De no sé qué Total Que le quedaban Limpias 1500 pesetas Era Su Su nómina Digamos Su primera nómina De maestro Entonces Le pedí Un gran favor Que fue el de Prologar mi libro Y aceptó Encantado Y Aquí está Es un prólogo Extraordinario Perfectamente Es un prólogo Extraordinario Y Bueno Pues aquí está En el libro Bien Si te parece Las fotos Han sido obras También del archivo De Safa Porque Safa Tiene Uvedad El padre Mendoza Desgraciadamente No está Pero bueno Está impedido Como sabes Pero de este archivo Buen amigo ¿Has tomado nota? Si La documentación Porque hay un gran archivo En Safa Uvedad La documentación Del libro Tanto en fotos Como en documentos Ha sido Recogida En distintos archivos El archivo De Uvedad Principalmente Me he basado En el libro Del padre Bermudo Bermudo, sí De la historia Exactamente La historia de Andalucía Muy bueno por cierto La historia popular de Andalucía De 1940 a 1992 ¿No? 50 años de historia Pero también Del archivo de Alcalá Real De la Safa Y de numerosos archivos Particulares Porque Afortunadamente Hay gente que vive Que fueron antiguos alumnos Y que Guardan con mucho cariño Fotos Y documentos De aquellos tiempos Y que me lo han cedido Vultosamente Si te parece Vamos a mencionar Ese taller magnífico De carpintería De ese pueblo Alcaláino Que tanto queremos En el Santo Reino El taller de carpintería De la Safa Tuvo Su origen Pues al principio De la fundación Bueno Ya he dicho Que el centro Se fundó En el año 1940 Pero luego En el año 1953 Fue cuando Nos visitó El ministro De educación Manuel Ruiz Jiménez Sí Y Inauguró El edificio nuevo Y también Dos talleres El taller de mecánica Y el taller de carpintería Fueron inaugurados Por el señor ministro Y su esposa Que lo recojo También aquí en el libro Como es lógico Y el taller de carpintería Pues fue famoso Porque realizaba Unos trabajos extraordinarios A unos precios Muy Muy módicos Y servía Fundamentalmente De aprendizaje A los alumnos Que elegían Esa rama mecánica Entonces Hubo grandes maestros Yo recuerdo Entre otros A Antonio Padilla Que fue el que Lo empezó Un gran maestro De taller Tanto que Nos lo robaron Los de la Zafa De Úbeda Se lo trajeron Al taller De carpintería De Úbeda Luego ya con el tiempo Consiguió Volver a su A su origen Donde ya se Se jubiló La Zafa En Andalucía Querido amigo La Zafa En Andalucía Es Un pilar La Zafa En Andalucía Es un pilar En educación Si Estamos hablando Porque tiene Pero repartidos Pero repartidos Por toda Andalucía Entonces Si tenemos en cuenta El origen De la institución Que fue Inmediatamente Después de la guerra En un periodo En el que Todo estaba por el suelo Todo estaba por construir La gente No tenía más que hambre Entonces Gracias a este lunático A este lunático Del padre Villoslada Consiguió La guerra terminó En abril del 39 Pues el día 7 de enero del 40 Funcionó el primer centro ya O sea que fíjate En esos poquitos meses Cómo avanzó Este señor Para lograr Construir El primer centro Zafa Los demás centros Zafa Se 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 construyeron Como por encanto También Gracias también A los bienhechores Claro Y se extendió Por toda Andalucía Entonces Cualquier Estudio Serio Que se haga De la educación En Andalucía Tiene que contar Con la Zafa Tiene que contar Con la Zafa Así lo entendió La Junta de Andalucía Y así lo entienden Todos los partidos Sean del color que sean Ya sean del color que sean Muy bien Llegaste a conocer A Villoslada Peula Sí ¿Cómo era este hombre? Este hombre Físicamente Era Una Nadería Físicamente Si me permite La expresión Porque Físicamente Estaba Con sus enfermedades Tenía Una úlcera Mal curada Ni que ver Que fuerza Que no No lo mantenía En pie Siempre andaba Y siempre viajaba Con su bolsa De agua caliente Pero tenía Una fuerza interior Que esa era La que le Le daba Ese vigor Que tenía Entonces Yo lo conocí Yo lo conocí Personalmente Varias veces Aquí en Úbeda Cuando yo estudiaba Y Incluso Cuento aquí en el libro Una anécdota Que Con motivo Del homenaje De la jubilación De un Profesor Él vino Desde Granada Hasta Alcalá Para asistir A ese homenaje Ese homenaje Fue A don Antonio Garrido El primer maestro De la safa Que cedió A la safa Sus alumnos Sus pupitres Su material Porque no había nada Se lo cedió A la safa Y cuando se jubiló Vino él A su homenaje Y yo Tuve El honor De ir Con mi 850 A Granada Lo recogí Lo recogí En su retiro Porque él ya estaba retirado Y lo traje A Alcalá A ese homenaje Entonces Por el camino Tuvimos una conversación Que se siempre Era 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 Extraordinaria ¿No? El poder De ese hombre Con la palabra Es que Te enamoraba Te embaucaba Te ilusionaba Yo le conté Mi problema personal ¿No? Le dije Mire usted padre Yo Llevo 5 años casado Ah Que bien Digo Pero tengo 4 hijos ¿Cómo ¿Cómo ve esto? Porque estaba entonces El problema De la píldora De la Ese cambio El concilio vaticano Y no sé qué Y entonces me dijo Una frase que se me quedó grabada ¿No? Me dijo Los hijos de los jóvenes Son saetas de buen arquero Es un verso de la biblia Que se me quedó grabada Y me animó Y me dijo Venga Para adelante Para adelante Enrique De vez en cuando No perdón Cada año Yo asisto A estas clases No a las clases Perdón A los actos en sí Las clases no Hay una escuela de verano Que Andalucía Viene a Óbeda ¿Qué te parece? ¿Tú has estado por aquí? Sí Después de tu jubilación Antes de ella No Después de mi jubilación No Pero antes He asistido a varias A varias siempre Con grato recuerdo Y aprovechamiento Claro Aprovechamiento Relativo Porque son en verano Son después de terminar el curso Y entonces Se mezcla ahí El descanso Con el aprendizaje ¿No? Pero que Que duda cabe Que son Son una fuente De formación también Entonces yo he asistido A varios cursos Y tengo mis diplomas Correspondientes Incluso El recuerdo Que todos los años Nos llevábamos De la cerámica De Paco Tito No podía faltar ¿No? Estaban presentes siempre Siempre En el patio De columna histórica Bien Tenemos que la Universidad de Jaén Se acuerda De las afas de VD Y ahora mismo A nuestra espalda Hay 50 personas Mayores De 50 y tantos años Que quieren formarse Y también Enrique Te pregunto Siempre se dice Vamos a La safa de VD De cualquier punto Ahora mismo Aquí Personas de Murcia Personas de Sevilla La escuela de magisterio Pero La crisis Ha hecho que muchas personas Vuelvan a estudiar ¿Cómo ves tú? Estos cambios Bueno Pues precisamente Yo soy uno de ellos Yo terminé Mi estudio de magisterio Aquí en la safa de VD Y luego empecé A trabajar inmediatamente Y compaginaba Los estudios Con el trabajo Entonces yo hice La licenciatura En pedagogía En la Universidad de Granada La facultad de pedagogía A la misma vez Que Trabajaba En la safa Continué los estudios Con Con el doctorado Terminé el doctorado Y Seguía trabajando O sea que alternaba El trabajo con los estudios Entonces La escuela universitaria De aquí De De magisterio De VD De la safa Tiene una Esencial Fuerza Por cierto Que El director De la De la safa De magisterio Francisco Javier Muñoz Fue un alumno mío Le di yo clase En Alcalá Real Y su padre Luis Muñoz Fue compañero mío De trabajo Y además Vecino O sea que Vivimos en la misma En la misma puerta Viene a esto A que muchos de nosotros Muchos de nosotros Hemos completado estudios Después de salir De De la escuela De magisterio Aquí tenemos Otro ejemplo José María Berzosa Por supuesto Y Tanto Antonio Lara Como he citado Mi hermano Rafael Hinojosa Rafael también Concejal hoy Concejal hoy Del PSOE Concejal de Cultura Del Ayuntamiento De Alcalá Muy bien Bien El padre De tanto Niño Sin padre Lo recojo De ese ejemplar Que dedica A los safistas A la ciudad A la provincia Y a España entera Safa en Ubeda Safa en Alcalá Real Safa en Andruja Safa en Sevilla Siempre Safa Jesuitas Safa La Safa Ha sido El padre Y la madre De muchos De muchos De muchos Andaluces De muchos Andaluces Entre los que yo Me honro En En pertenecer La Safa Aunque sea Repetir Hizo Un papel Extraordinario En aquellos Tiempos De la Por guerra Rescatando De la miseria Y rescatando De las calles A los niños Y a los jóvenes Que entonces No tenían Ni Trabajo Ni Comida Ni nada Entonces Además De la formación El papel Que hizo La Safa En aquellos Tiempos Y que aún sigue Haciendo Pero en otra Medida Y en otros Campos Fue esencial Para la vida De tantas Personas Así es que No puedo Más que estar Siempre Agradecido A la Safa Hemos comentado Anteriormente Que era un hombre Yo para mí En el momento Que te conozco Ya Sé tus principios Como son Extraordinarios Profundos Era un humanista Yo te veo Tu forma Lo pretendo Lo pretendo Solamente Bueno Yo no Yo retrato A las personas Creo que tengo Una experiencia En la vida En muchos frentes Y quiero que eres Sería un hombre Un hombre justo Bien Muchas gracias Debajo de nosotros Tenemos Al primer alumno Que murió Y que está aquí Y que creo que ahora En el mes de mayo Habrá alguien Que tenga un recuerdo Hacia esa persona Son 70 años ¿Verdad? Sí Efectivamente De la primera promoción De la primera promoción Sí Ahora en El próximo mes de mayo El año 2012 Sí Evidentemente Se va a celebrar aquí En Úbeda Un encuentro Un encuentro Emocionante Un encuentro Con los primeros Alumnos De la Safa Primeros alumnos De internado Que viven En distintos sitios De España Incluso en algunos Países de Europa Y que nos vamos A juntar En esta fecha Para celebrar Esos 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 primeros Años Entonces yo He podido contactar Con el que El director Del evento Que es Pepe Aranda Este que ya Lo hemos citado Autor de la portada Del libro Que es una persona Extraordinaria Que es una persona Volcada con la Safa Que ha mamado También Los principios De la Safa Ya he dicho Que estudió Estudió aquí En la Safa De Úbeda De Sabiote Se vino para acá A estudiar Hizo su carrera De De oficialía De maestría Y luego ya siguió Con su estudio Y Bueno pues Este Este hombre Que actualmente Vive En Madrid Completamente En Pozuelo De Alarcón Si Pues es el encargado De dirigir Y de mover Todos los hilos Ha contactado Me consta Ha constatado Ha conectado Con Bueno Iba a decir Muchísimo Pero claro Ten en cuenta Ya que No son tantos Los que quedan Que ha puesto mucho También Si porque estamos Hablando de los primeros años De los años Entonces Ha constatado Ha conectado Con muchos Y Todos los que Ha Ha podido hablar Con ellos Están encantados Y Vamos Le han prometido Que si pueden Que si valen Si se valen Por ellos mismos Incluso aunque los traigan En Carrillos Que estarán aquí El próximo El próximo mayo Sí Porque me consta Que este hombre Lo va A planificar Muy bien Va a ver Como un encuentro Entre Entre Los últimos Alumnos Actuales Del centro De Úbeda Conectados Con los primeros Alumnos De Úbeda De los años 40 Va a haber ahí Una comunicación Una conexión Que por lo menos Por lo menos Entre otras cosas Va a ser muy Muy emotiva En la recta final De esta toma de contacto Con nuestro amigo Ya tengo un amigo más Lo sepa Gracias Muchas gracias Gracias conmigo también Bueno pues Tus aficiones No serás que son Porque Me he informado De tu vida Y por encima El libro Lo dice Pero bueno Aquí se ha Se ha practicado El fútbol Aquí había un equipo De tercera división El equipo local Se nutría De los Morillas De los Boroniano Cortés De los Mendy Lara De los Montoya Que vive aquí Por cierto Sí Paisano mío Exactamente Antonio Montoya Un amigo bueno Y la música Que la practica Como nadie De estos temas ¿Qué recuerdas tú De ese deporte Zafa Que el pueblo Venía en masa A ver a la Zafa Los jesuitas Con la bandera Blanca Y la franja Azul Zafa Aquí Sí Lo recuerdo Perfectamente Y recuerdo A muchos De los Que Practicaban Ese deporte Y de los Que destacaban Y después Fueron figuras En el fútbol No nacional Pero Triunfaron Recuerdo Por ejemplo A Matiola Hombre A Pem Matiola Que es El letino Pero sí Matiola Era muy técnico Manolo Técnico Un delantero Centro Con un toque Especial De Valor Y que luego Estuvo también Trabajando Sí También Estuvo aquí De funcionario Sí Y estuvo trabajando En la Zafa De Alcalá También Y luego Cuando yo ve Y perdón Al alcalde De Cija Que fue también Administrador De ese pasillo Parece que lo he visto En los últimos años Cuando veo los poñones Que ha tenido el hombre No por su persona Por supuesto Alcalde de Cija Claro El amigo Juan Gui Y bueno Y tanto y tanto Una anécdota Enrique Perdona que te he cortado Continúa con otro personaje Que tú recuerdes Te iba a decir Que en mis tiempos Y aunque no lo parezca Yo era practicante efectivo De la mayoría De los deportes Que por entonces Teníamos Que era el fútbol Infinidad de ellos El fútbol El fútbol Claro Ese era el principal La tuna Tan zafa En cuanto a música Ese coro La tuna La tuna Perdona la tuna La inventé yo Aquí en la zafa De la uve Casi Casi Porque sepa Que echamos de menos Casi Porque era Fue obra De Bueno Tuvo Aquí abajo Se formaba Y desaparecía Luego Me acuerdo Que fue Un promotor Importante El padre Gallego El padre Gallego Y en balonceto Perdona Dara En balonceto Desde que lo estoy viendo Claro Manuel Ballesta Pepe Ramos Exactamente Vamos Con todo He practicado yo Aunque Con otros Con otro Con otro Porcentaje De éxito Pero Que Que siempre Mi afición Ha sido deportiva Y ahora Pues no la practico Pero si Practico otras Como por ejemplo Intentar Escribir Artículos Intentar Escribir Libros Y este libro Que presentamos No es el primero No es el primero Pero si el más importante Muy bien Me alegro muchísimo Enhorabuena también Voy a decir Algo del libro Porque es que si no Hay una persona Que me mata Venga Enrique Es tu tiempo Si Se trata de este personaje Este personajillo Que tiene dos años Que se llama Daniel Muy bien Que es mi nieto Claro Este nieto Es el que me acompaña A lo largo De todo el libro Como recurso Recurso literario Lo Hacemos juntos O el recorrido De toda la historia De los 70 años De historia Y lo llevo De la mano Entonces Él me pregunta Él Me anima Y siempre Con el símbolo De querer unir El futuro Con el pasado Es decir El pasado sería yo Sería la historia Esta que cuento Hasta el año 2010 Y el futuro Y el que sirve De Es Daniel Que Entonces Yo le hablo De la Pizarra Normal Clásica Y él ya Empieza a preguntarme Por la pizarra Digital Este es mi nieto Daniel Que luego Me zurra Si no lo miento Hombre cabal Y Caritativo Y bueno Y cercano Enrique Nojosa Está en Úbeda Un saludo Como yo tengo Costumbre Que te dirija A la provincia A la ciudad de Úbeda A tu pueblo Y a cuantos Safistas Que sepan Que el mes de mayo Dilo tú Se vemos ¿Tiene Úbeda? Si Úbeda tiene Un encuentro Úbeda tiene un encuentro Que es importantísimo Para la ciudad Y para la institución Safa A nivel de toda De toda Andalucía Que es el encuentro Del 12 de mayo Del 2012 Este encuentro Será memorable Será importante Y espero que Toda la ciudad De Úbeda Asista Esta ciudad De Úbeda Que repito Con las mismas palabras Que empecé Esta grabación Es mi ciudad Es mi ciudad Vengo siempre que puedo Hace menos de un mes Que estuvimos aquí Celebrando La asamblea De la asociación De antiguos alunos De magisterio Visitamos Sus monumentos Degustamos Sus platos Típicos Y extraordinarios Que tiene Úbeda Ya he dicho Que también Tengo un hijo Miguel Ángel Que vive Que tiene casa Aquí en esta ciudad Por tanto Es mi ciudad También Así que Muchas gracias A la ciudad Muchas gracias A mi familia Por su apoyo Y muchas gracias A vuestra televisión Y a ti personalmente Y ya sabéis Que estoy a vuestra Disposición enteramente Enrique Hinojosa Agradecimientos sinceros Felicitaciones múltiples Por tu obra Y que Te vamos a ver En Úbeda Muchas gracias Muchas gracias Porque creo que Ha merecido la pena Estar con una buena persona Con un buen amigo Y con Bueno Una presentación Magnífica Para conocer más Si cabe A la institución Tan querida en España En Úbeda Como es la SAFA El padre Villolado Apeula Y el Rique Mucho éxito Gracias Muchas gracias Y ustedes Ya lo saben Aquí Complacemos una vez más A nuestra concurrencia Con esta persona Modesta Que ha querido hoy Estar aquí Viajar Y eso Se lo agradezco sinceramente Muchos kilómetros Menos más que el tiempo Es bueno Yo también Pienso en mi Entrevistado Porque Y que con su mujer Y sus hijos Ha querido Comparecer Esta televisión Comarcal Este canal de A9 Que tanto quiere A la ciudad A la comarca Y sobre todo A la SAFA Gracias a todos ustedes Y aquí también Muchas gracias